Habitantes de los repartos primero de mayo y José Benito Escobar del municipio de León se mostraron satisfechos luego que la empresa de acueductos y alcantarillado de Cenacal restablecer el servicio de que por tres días dichos habitantes no contaron debido a obstrucciones en la tubería. Cuando hay la necesidad y uno busca quién le da respuesta y te dan respuesta pues uno se siente satisfecho, con todo pues sé que hay dificultades pero al final lo mejor o lo bueno es que haya respuesta para la población. Cabe destacar que durante los tres días sin servicio la alcaldía municipal de León y Enacal pusieron a la disposición pipas de agua para que la población se abasteciera y no padeciera de dicho vital. Se dispuso en este caso el alcalde en comunicación con el delegado de Enacal para apoyar y proporcionarles con dos pipas de agua y suministrarles el servicio de agua a la población que estaba necesitando desde el día de ayer, el día de hoy. Entonces, dichosamente y gracias a Dios, lo humano ya lo hicimos pero esperamos que también la gente colabore ahora que tiene ya nuevamente restableciéndose el servicio de agua. Informó Jaime Narváez, Red de Juevenes Comunicadores. Red de Juevenes Comunicadores, Red de Juevenes Comunicadores. Red de Juevenes Comunicadores. Red de Juevenes Comunicadores.